bendiciones y bienvenido a este su canal liga mayores respald suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que esté activo siempre con la noticia del mundo del béisbol luego de que tati juniors revoltear a las redes sociales siendo suspendido por 80 partidos por dopaje muchos se preguntan cuánto dinero le costará a fernando tati juniors su suspensión de 80 partidos por dopaje la noticia de la suspensión del campo corto de los padres de san diego fernando tatis juniors tiene conmocionada a la mlb entre los seguidores del equipo y también algunos jugadores al mucha decepción el dominicano de 23 años de edad no disputó un solo partido en esta temporada de la grandes liga la suspensión de 80 juegos llega justo cuando tatis juniors estaba muy cerca de debutar su asignación de rehabilitación estaba por terminal y el astro se veía completamente recuperado de una cirugía para corregir una fractura en la muñeca que sufrió en un accidente de motocicleta durante el cierre patronal ahora no sólo quedará fuera de lo que queda de año en una temporada que luce crucial para su equipo sino que también se perderá más de un mes de la temporada 2023 todo esto sólo un año después de haber firmado un contrato multimillonario por 14 temporadas y 340 millones de dólares la asociación de peloteros de grandes ligas público la siguiente declaración en nombre de fernando tatis juniors quiero disculparme con pire el edge y toda la organización de los padres mi compañero de equipo mlb y los fanáticos de todo el mundo por mi error no tengo excusa para mi error y nunca haría nada para engañar o faltarle respeto a este juego que amo es realizado inmumerables pruebas de droga a lo largo de mi carrera profesional incluso el 29 de marzo de 2022 todas las cuales han arrojado resultado negativo hasta esta prueba estoy completamente devastado no al otro lugar en el mundo en el que prefiere estar que en el campo compitiendo con mi compañero de equipo después de apelar inicialmente la suspensión me he dado cuenta que mi error fue la causa de este resultado y por esa razón he decidido comenzar a cumplir mi suspensión de inmediato espero reunirme con mi compañero de equipo en el 2023 la suspensión por consumo de clostebol una sustancia para mejorar el rendimiento que está en la lista de prohibición de grandes ligas no sólo ha empañado el legado de una carrera que apenas comenzaba sino que también le hará perder dinero a tatis juniors de acuerdo con fuente tatis juniors dejará de ganarse a su cuenta bancaria unos 2.5 millones de dólares por los 80 partidos de sanción déjame en los comentarios qué opina de esta triste noticia de fernando tatis juniors y y y y y y y y y